La lantana es un arbusto perenne que crece libremente en los bosques tropicales y subtropicales. En Europa se cultiva como anual, pero bueno, en las zonas un poco más templadas, más cálidas, puede permanecer todo el año en nuestro jardín. Hay unas 160 especies de lantanas y pertenece a la familia de las verbenáceas. Es un arbusto muy utilizado en el jardín, se puede plantar como seto, como arbusto en solitario, en macetas también crece muy bien y puede alcanzar una altura de hasta un metro y medio. La lantana tiene unas hojas verdes muy dentadas y muy ásperas y son más claras por el embés, como podéis apreciar. Las flores vienen agrupadas en estos ramilletes y empiezan en un tono amarillo y luego van cambiando, van cambiando al rojo, fucsia, en este caso también depende de la variedad. Luego os voy a enseñar, porque esta la voy a plantar junto a otras lantanas cámaras, que son las más conocidas, que se les llama como bandera española, porque los colores son rojo y amarillo. Empiezan en amarillo, se van tornando naranjas y al final acaban en rojo. Esta variedad, que es muy bonita, tiene los tonos, pasan del amarillo al fucsia. También hay una variedad que es de color blanco, que también la tengo en el jardín y os la voy a enseñar. Y luego hay otra variedad de lantana, que en vez de tener este porte arbustivo, crece como rastrera, que es la que podéis apreciar que tengo aquí a mi espalda, de color morado, que además, bueno, os quería contar que en su día os la presenté como una verbena, y no se trata de verbenas, que tiene las flores muy parecidas, se trata de la lantana. ¿Veis? Como las hojas son iguales que la lantana cámara, con los bordes dentados. Tiene un olor muy característico, esta planta, y esta es la variedad rastrera. No solo rastrera, que ya veis aquí cómo va colgando porque está plantada en una jardinera, sino que también va trepando. Fijaros, aquí está trepando enredada entre este jazmín y aquí a la izquierda hay una bugambilla también. Y veis, fijaros, qué altura va cogiendo, va apareciendo ahí entre las ramas del jardín. Y bueno, realmente queda espectacular. Los frutos de la lantana, como podéis ver aquí, primero son verdes, se aprecia muy bien aquí, ¿veis? Como ya tiene aquí los frutos. Y luego ya se convierten en negros, que los podéis ver aquí, estos pequeñitos. Es una planta que, bueno, no es atacada por muchos insectos porque estos frutos son tóxicos. Sí que atrae mucho a las mariposas. Donde tienes lantanas, se llena de mariposas también. Os voy a enseñar las otras variedades que tengo plantadas en el jardín, de lantanas de color blanco y la de color amarillo, bandera española. Venid conmigo. Bueno, aquí tengo esta variedad de lantana de color blanco. Ya veis, sigue teniendo las hojas igual que la que os he presentado. Lo único que cambia en las flores. Está plantada aquí como arbusto solitario en el jardín, entre rosales, naranjos, adelfas. Es una planta que crece muy bien en cualquier tipo de suelo. Es muy rústica. Hombre, evidentemente, cuanto mejor sea el tipo de suelo o el tipo de sustrato, mejor va a crecer. Pero se adapta bien a cualquier tipo de terreno. También otra cosa muy interesante de las lantanas es que la podemos cultivar dándole el porte que queramos. Si la plantamos así como un arbusto, la dejamos crecer libremente, pero, por ejemplo, le podemos dar la forma de un árbol. Entonces, se trataría de irle podando las ramas laterales, dejando un tallo central y la podemos tener un arbolito. De este porte es muy habitual encontrarlas en los viveros plantadas en una maceta, como un árbol solitario. Se deja un tallo de un metro más o menos y se le va dando una forma redondeada y quedan también muy bonitos.